Hermano, bajémosle a esa cuesta, ya caso me digan lo mismo que esté negro, hermano. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo estás, patrón? ¿Qué le pasó? Venga, ¿quieres que le deje la cuesta? ¿Una cuesta de chiste, patrón? ¿Estás llegado o no? ¿Alguien más tiene ganas de reírse? Patrón, ¿cómo le ocurre que nosotros vamos a estar tirando cara de usted? Bueno.